Conduce con un hombre subido sobre el techo de su vehículo en el desierto de Las Palmas, Castellón. Comenzamos con el vídeo. Y es que la Guardia Civil ha denunciado dos hombres de 23 y 41 años por conducir de forma temeraria en la carretera CV 147, la cual une Castellón con Benicassim por el desierto de Las Palmas, tras ver un vídeo en redes sociales en el que el conductor circulaba con el pasajero semidesnudo sentado en el techo del vehículo. Y es que, tal y como se puede observar a través del vídeo difundido mediante las redes sociales y que os estoy mostrando, el conductor circulaba de manera temeraria por una carretera en un tramo en la montaña con numerosas curvas y reducida visibilidad y el pasajero iba sentado en el techo del coche y estaba semidesnudo. Tras numerosas investigaciones se pudo averiguar el lugar por el que circulaban, la CV 147, en el desierto de Las Palmas y en dirección hacia Castellón y se identificó y localizó al conductor y al pasajero, a los que se les acusa de un delito contra la seguridad vial. A todo esto hay que añadir que uno de los investigados se encuentra en la actualidad ingresado en un centro penitenciario por otros hechos delictivos. Las diligencias fueron remitidas al juzgado de guardia de Castellón. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.